ok este es el vídeo 524 del curso de java estamos intentando resolver este problema de ejecución cuando escribimos el comando java espacio-jar espacio y el nombre del archivo jar nos aparece este mensaje si es la falla que hemos venido experimentando desde 23 vídeos atrás vale entonces a ver sigamos buscando voy a ir atrás creo que esto de aquí no nos sirvió estábamos en esta parte ok aquí esta persona dice que está teniendo el mismo problema aún cuando se trata de un problema sencillo aquí nos dan un enlace de de stack overflow clase no encontrada pero esto es cuando se ejecuta común y corriente y no cuando hacemos el bien y usas road security section when you try to run a jar file contend broken signatures no 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 esto no nos sirve el escenario que nosotros tenemos es muy distinto pero en este caso deberá haber una manera para gradle que remueva automáticamente la firma otro enlace esta es una configuración con gradle y no con maven nuestro proyecto está basado en maven esta trata tratan soy un principiante en java y estoy tratando de ejecutar mi código utilizando intel y jay e instale que ha instalado como id dice él el autor de esta pregunta dice no puede encontrar o cargar la clase y text esa clase y text vendría a hacer esta vale entonces he enfrentado tales problemas cuando la clase está en la carpeta por defecto cuando la clase no declara ningún paquete la clase la clase nosotros la tenemos en el paquete vistas para mí la solución fue corregir el directorio el directorio bajo las configuraciones de proyecto antes estaba utilizando target únicamente para el como carpeta del que utiliza el compilador listo entonces echémosle un vistazo a esto quizás nos sirva un project compiler output dice use for modules directories production and text directories entonces target en que cambia esto a ver intentemos hacer un build nuevamente build 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 artefacts a ver que pasa quiero verificar en dos ubicaciones el archivo YAR este fue compilado a las 19 4 y 19 iré hasta aquí hasta target en este fue compilado a las 3 y 1 minuto intentemos nuevamente cls tampoco vaya nada 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 out y estableciéndola como la ruta de salida me parece funcionar editar configuraciones open the class containing your this is probably this is done by clicking on the class name in the left hand side project pane pero esta es una configuración de depuración y ejecución I know this was a while ago but I was stumbling over this issue otra persona que está teniendo el mismo problema this is build menu reveal project sometimes intelligent doesn't rewrite the clases because they already exist debemos ir al menú build y utilizar reveal project intentemos con esa opción build build project esperemos un segundo pero a ver no aparece nada no y en out artifacts bla 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 esta es la compilación que hicimos hace dos minutos reveal project todas las configuraciones de ejecución tienen ese archivo tienen esa misma clase como principal elaborating on brand targets on one the phone expect a file call main defining the class main method entry point the method is contained in another file this is with the project open in italy j use the run edit configuration menu to open the build configuration window y dentro creo que inclusive si le echamos un vistazo acá y le decimos evitar configuraciones aquí se usa como clase principal gestor lavandería guy vale hasta ahí está bien my main entry method is in the class scrawlr text so changing maincarse to skip the run time error so changing main class to skip the run time error as other have not you have to reveal using the new configuration mmm but nada in my case this open modules tab press control shift alt S I have two modules I have solved the problem after removing the second redundant module ¿cuál sería el segundo módulo redundante? a ver modules modules sources ¿a qué carpeta se refiere? dice I have modules ¿cuántos módulos hay aquí? solamente uno solamente uno no avanzamos o por lo menos ya hemos probado diferentes opciones I have to mark this folder as sources after I'm starting IntelliJ and reviewing the project I could run the project without further issues aquí en una captura de pantalla invalidate invalidate ah ok a ver ¿qué pasa? si le decimos aquí file file invalidate caches no pero esto esto no esto tiene que ver más con cuando no hay hay inclusive problemas hasta para ejecutar el proyecto el proyecto select module settings no este error ya se relaciona con otras cosas a ver aquí hay un video lo voy a dejar en silencio ahí sale este señor a ver tan bueno es lo que nos sucede a nosotros tan meta será que hay un error en el archivo este es el manifiesto gestor lavandería gay gestor lavandería gay y no la encuentra y sabemos que aquí en vistas está la clase es esta gestor lavandería la clase O sea que le podríamos decir De esta manera A ver Quizás Porque escribe el nombre del archivo YAR y luego tenemos Vistas, gestor, lavandería Guy No, gestor, pistas Vaya, vaya Could not find Unload main class Could not find A ver, metámonos a este blog Así luce la aplicación Dice When you run this Es el resultado O sea, prácticamente Cuando la aplicación Se ejecuta Aquí dice que no encuentra la clase Y dice que El mismo error Ok, ¿por qué? Porque no tiene Una variable de ambiente Una variable de entorno Tipo classpath Quizás sea eso A ver It is looking for Bad signs We are already Inside DTO It is not able To find the class So, what should Do we know Let's go to the Parent directory Classes And execute The same Command this time It should work Pero ¿Dónde se le establece Ese valor? Simplemente está ejecutando La clase ¿Cuál es la diferencia Con el caso anterior? Ninguno Error could not find Do you see the error? It's coming because The full name of the class Should be DTO Classes Because Java is still looking Into the current directory And there is not Summary Bueno, nos sugieren Escribir un class path Esa sería otra bandera A ver ¿Qué pasa? Si le escribimos aquí CP Guión CP Tampoco Tampoco funciona Bueno, aunque Se debe escribir De esta manera CP Punto Vistas Punto A Solamente El nombre Del paquete Punto Y luego Escribir Vistas Bueno Y si solamente Escribimos aquí Gestor Lavandería Guy No No, no, no ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Qué podríamos hacer ahí? MyClass 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 Bueno, ahí es porque se está utilizando un nombre de clase inexistente Bueno, hagamos lo siguiente Se me ocurre hacer esto En el manifiesto Quizás cambiando algo aquí Y volviendo a compilar Logremos una solución válida Entonces, vistas Así Aunque no la encuentra Ahí ya de error CanoResolve Class Vistas Ahí podríamos escribir también modelos Pero no Vistas Punto Gestor Lavandería Guy Y si quitamos esto Y decimos ahora Build Build Artifacts Ahí está Esperemos a que construya Voy a limpiar la pantalla Aquí Y el archivo se compiló A ver, este ocupa Son las Cuatro y media Dice No Main Manifest Por lo que quitamos esto Intentemos de esta manera Manifest Punto Md Es Mf Manifest Example Java Busquemos un archivo Manifiesto Manifest Version CREATED Build Build By Maven Pantong Main Header Created By Maven Class Path Aquí Nos indica El Class Path En ese Class Path Dice Una lista Separada Por espacio De los Path Relativos A las Librerías Y recursos Pero Esos Elementos No se incluyeron A la hora De La creación Directamente De IntelliJ Ahí aparece La versión La clase Principal Los Archivos YAR Porque Es posible Que Bueno No encuentras La clase Pero Podría Ser La razón De Otra Clase Que No Encuentra Dejemos Hasta Aquí Y Continuaremos En el Siguiente Video Dejemos Dejemos Eso re